La fuerza de la corriente del agua por los efectos de la tormenta Max provocó el colapso de una parte de la barda perimetral del colegio de bachilleros Plantel 7, ubicado en la colonia Santa Cecilia. Los vecinos comentaron que en ese lugar había un canal pluvial y por la construcción de la barda lo cancelaron. En esta colonia se localizan algunas presas de avión y desarenadores, los cuales quedaron a su máxima capacidad. Estuvo muy, muy horrible. La persona que vive ahí, don Carlos, Cali le decimos, tuvo que irse a la colonia Jardín porque ahí se le metió bastante el agua. Debido a la fuerza de la lluvia provocada por la tormenta Max, la barda del colegio de bachilleros Plantel 7 colapsó. También la persona que vivía en ese domicilio fue evacuada, se tuvo que ir con unos familiares a la colonia Jardín. Ignacio Pérez en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.